El dictamen que daba el lugar a la discusión sobre el aborto fue desechado por la mayoría de los diputados de la 75ª legislatura del Congreso del Estado. En votación económica, a mano alzada, 9 de los diputados votaron a favor, 16 en contra y 7 optaron por abstenerse, lo cual era previsible desde el inicio de la sesión, ya que los diputados por vida y por aborto colocaron sobre sus mamparas acrílicas que separan los curules los pañuelos que identificaban sus posturas. Sin tapujos, los diputados del Partido Acción Nacional Encuentro Solidario colocaron sus banderas azules y la bancada de Morena sus pañuelos verdes. Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y Representación Parlamentaria no mostraron su ideología y los petistas divididos. En contra del dictamen hablaron sobre la tribuna Hugo Anaya, Baltasar Gaona, Daniela de los Santos, Belinda Hurtado, Luz María García, David Cortés y Óscar Escobar, quienes expusieron que el dictamen era inconstitucional porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ordenó que se eliminara el delito del aborto del Código Penal y ni se incluyera como un derecho en las constituciones locales. Alegaron también discriminación porque no se consideraba el derecho de los hombres a la paternidad, sino solo a las mujeres y el derecho debe de ser para todos. En igualdad para hombres y mujeres, refirieron que ningún tratado internacional considera el aborto como un derecho e invocaron su derecho como legisladores a defender la vida desde la concepción. El petista Baltasar Gaona, quien pedía hablar después de quien lo hacía a favor para ellos, incluso recurrió al drama al sacar un pequeñito al que desmembró y arrojó al suelo para decirle a sus pares que eso era lo que iban a hacer si votaban a favor del dictamen y acabó enfrascándose en una discusión con su correligionaria Gabriela Cázares, en la que la conclusión fue que si las mujeres no quieren embarazarse, no anden abriendo las piernas y si los hombres no quieren contribuir, no anden metiendo el pene en todos lados. Gabriela Cázares, Mayela Salas, Juan Carlos Barragán y Fidel Calderón defendieron el dictamen que solo abría la puerta a la discusión del polarizado tema, con la intención de armonizar las normas locales con las disposiciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció como inconstitucional la criminalización absoluta de la interrupción del aborto. Lo que sí estableció la Corte fue que todos los jueces de México, tanto federales como locales, deben considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que solo prevean la posibilidad de abortar con excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.